Y el Museo de Sevilla Iba a diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por las tardes como una rosa Y en los jardines que era la entrada Pintaba trinípora y hermosa Como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo Pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo La que tengo frente a mí Trinía, mi trinía La de la puerta real Carita de gina serena Con la Virgen Macarena Yo me tengo con parar Algo en tu vida envenena Que tiene la mirada Que no me parece buena Trinía Ay, triní, mi trinía Ay, trinía El Museo Sevillano Un mal día visitó Un banquero americano Que de triste tendón Y ante los brillos Y ante los brillos Y ante los brillos de aquel diamante La sevillana que usé caer Y ante los brazos de aquel amante El brillo de España La trinía Y ante el cuadro no acabado Y así decía el pintor Tú me has hecho un desgraciado Sin ti que voy a ser yo Trinía, mi trinía La de la puerta real Carita de gina serena Con la Virgen Macarena Si yo te dejo con parar Algo en tu vida envenena Que tiene la mirada Que no me parece buena Trinía Ay, triní Mi triní Ay, mi trinía Ay, triní, mi triní Ay, mi trinía Ay, mi triní ¿Has podido controlar los nervios A pesar de esta sorpresa Que te acabas de llevar? Sí, estoy más tranquilito Aunque, mira Bueno, eso es tranquilito Pero estoy más Y la primera vez con la orquesta Maravilloso Sin igual Esto es sin igual Bueno, Miguel Cantar con una orquesta No es nada fácil, ¿no? Pues no La verdad es que Estás un poco más limitada Porque claro Tienes tus entradas Tus salidas La dinámica Es muy importante también El maestro lo sabe Y No tienen la misma libertad Por ejemplo Yo que hago flamenco Pues cuando he tenido La experiencia de cantar Con orquesta Pues es verdad Que no tienen la misma Libertad que te da Por ejemplo el flamenco Es más complicado, ¿no? Es de aplaudir Por lo tanto yo admiro muchísimo Claro A todas esas personas Que cantan con orquesta Porque eso está todo apuntado Y no puedes salirte de ahí Así que Nada, todo mi respeto Lo bien para ti Muchas gracias Bueno, Abraham Miguel no vota Si no yo creo que Tuviera dado un sí Pero El que sí vota Es aquel que tenemos allí Pepe Vale Vale Yo la verdad es que Tenía, no sé Muchas dudas Por lo poquito que he visto En el casting ¿No? Creo que además La coreógrafa va a tener Mucho trabajo contigo Porque No está quieto Ni un segundo Está recorriendo Yo creo que ha atasado Es que soy muy nervioso La ha atasado Pero realmente Tiene una voz bonita Tiene una voz que Yo creo que Se le puede sacar Mucho partido Y el tema de coreografía Se Por supuesto Que se aprende ¿Vale? Así que Yo creo que Debería estar con nosotros Primer sí A ver si ahora Viene otro María Ay Trinidad Mi Trinidad Viva su plan Ay Triana Hola Hola Bueno Abraham Dime ya Es muy curioso Porque Tiene un gran mérito ¿No? Porque Vas con sonotones ¿No? Voy con dos sonotones En los dos En los dos oídos Me he dado cuenta Me he dado cuenta Pues para ser la primera vez Que cantas con orquesta Y con sonotones Lo has hecho maravillosamente bien Enhorabuena Gracias Muchas gracias Hilario Ya llevas dos A ver si el tercero llega ahora Vamos a ver Esta compra hay que decir Que es antes de la guerra Que no digan luego Que era del franquismo Y lo que La novela de siempre Habrán felicidades Porque yo sé que tú Le gustas mucho A la gente Y porque sí Porque les caes muy bien Y porque además Es que has sufrido mucho En los castings Que te has presentado Y que Desgraciadamente No te han cogido Y Yo no sé Qué va a pasar contigo Porque la verdad Es que Has exagerado muchísimo En la trinidad Te has peleado Con la trinidad Todo lo que te ha dado la gana Caminando por el escenario Me recordabas Un paso doble En la boda de Fabiola Muy antiguo Con lo cual Hay que modernizarse Un poquito más Bastante forzado Pero yo creo que Hay madera en ti Y que sería una injusticia Si no te quedas Tercer sí Abraham Por fin Los abrazos Te me da Abraham Abraham Tú no sabes Las ganas De verdad Que yo tenía De decir esto Para ti Porque es que Llevas peleándolo Mucho tiempo Así que cruza Esa pasarela Porque eres Concusante Se llama Copla Pues la siguiente Candidata